Piensen en esto. Les presentamos con muchísimo gusto, con mucho privilegio y sintiéndonos muy, muy afortunados. La despensa que hemos recibido el día de hoy, martes 27 de marzo de 2018. Por tercera o tal vez cuarta ocasión consecutiva, nos han indicado que el día de hoy podíamos tomar todas las frutas y verduras que deseáramos, todo el pan que quisiéramos, sin absolutamente ninguna restricción. A mí el día de hoy únicamente me tocaban frutas, verduras y pan. No despensa completa. Pero aún así, miren lo que tienen enfrente de sus pantallas. Esto ha provocado desde que comenzamos a consumir estas despensas. Y de hecho desde antes, porque siempre hemos tenido una vida lo más sana posible. Pero desde que tomamos estas despensas, se ha provocado aquí en casa que tengamos una dieta muchísimo más sana y balanceada de lo que lo teníamos antes. Para empezar, por la cantidad de frutas y verduras que recibimos. Y en segundo lugar, por el pan tan bueno que producen las panaderías artesanales locales. Vamos a presentarles bien lo que tenemos hoy. Un buen puñado de champiñones frescos, de buen tamaño. Dos limones sin semilla. Un paquete de ajos. Tres cabezas. Un paquete de ensalada de lechuga. Eso es lo que vamos a comer hoy. Seis manzanas. Y digo seis porque ya me comí una. Al igual que ya me comí un plátano y una naranja. Un buen bonche de bananas, de plátanos. Una bolsa de uvas sin semillas rojas. Dos paquetes de fresas. Muchas de las cuales ya están echadas a perder. Vamos a tener que lavarlas y sortearlas bien. Un paquete de naranjas. Grande. Como dije, ya me comí una. Miren nada más cuántas mandarinas. Wow, tengo ganas de comerme una. Creo que me voy a comer una mandarina ahorita. Dos aguacates en perfecto estado. Cuatro kiwis. Cinco patatas. Cinco patatas. Un melón. Un apio en perfecto estado, delicioso se ve. Dos zanahorias. Y, perdonen ustedes, y un pepino inglés. Luego de pan, un paquete de pan integral. Miren ustedes qué pan tan rico. Qué bárbaro. Miren ustedes la textura, las semillas que tiene. Un paquete de bollos integral. Y otro paquete de bollos blancos o de harina blanca, de harina refinada. Un paquete de rollos de manzana. Un paquete de biscuits dulces. Y roles de canela. ¿Qué les parece? Impresionante, ¿no creen? Y hoy me tocó comentar con uno de los encargados, con uno de los voluntarios de la sección de verduras. Y le dije, en verdad, qué afortunados somos. Qué suerte tenemos que exista este programa. Y ella me contestó, sí, tienes toda la razón. De otra manera, todo esto se iría al relleno sanitario. Imagínense ustedes, en verdad, la suerte que tenemos, no solamente de poder salvar nuestra situación financiera con toda esta comida. Sino el hecho y el privilegio de poder salvarla de que se vaya a la basura. Durante la semana, tal vez mañana mismo, voy a comentarles la razón por la cual yo me siento tan privilegiado. Muchos troles se dedican todos los días a decirme que soy un muerto de hambre, que me ponga a trabajar, que no sea huevón, que soy un mantenido, que exploto a mi esposa, que mi esposa es una tonta por mantenerme, que la engaño, que yo soy un bueno para nada. Todos esos comentarios, ustedes saben que no me importan. Yo sé quién soy, yo sé qué tipo de vida tengo, yo sé lo que valgo y lo que le he dado a mi sociedad, a mi comunidad, a la humanidad, como artista, como ser humano. Sin embargo, como una cuestión didáctica, les voy a comentar algo que ya he contado aquí en el canal en varias ocasiones. Pero yo sé que muchos de ustedes son suscriptores nuevos y no lo saben. Así que voy a cortar aquí y voy a regresar al parque, tal vez esta misma tarde o mañana, para, sentado junto al río, junto a la cascada, contarles mi historia y que la entiendan. Que entiendan y comprendan por qué me siento tan afortunado y privilegiado de tener esta comida en mi mesa. Los invito a que presten atención a la siguiente historia. Piensen en esto. Prometí hacer un comentario y por tal vez tercera vez durante la historia de este canal, explicar, contar la historia laboral de Juan Zabaleta, mi historia laboral en este país. Para que ustedes entiendan y aclaro, aunque yo no tenga ninguna obligación de justificarlo, ni de contarlo. Para que ustedes entiendan por qué es tan importante que en un país como este existan los bancos de alimentos. Como digo, yo no tengo ninguna obligación de estarme justificando ante nadie, ni estando dando razones. Pero yo, como ser humano y artista, siempre he visto como algo muy necesario divulgar mi historia. Para que la gente comprenda. Obviamente el mensaje no será bien recibido por todos. Obviamente habrá gente demasiado ignorante, demasiado estúpida y envidiosa, que ni siquiera entenderán una sola palabra de lo que voy a decir aquí. Pero, sin embargo, hay mucha gente que yo sé que lo va a escuchar con mucha atención y con mucho respeto. Y es a ellos a quien me dirijo. En el año 2002. Yo llego a Canadá en el mes de enero. Contratado por una compañía de la cual yo he hablado mucho, incluso como artista. En mi canal de YouTube, Juan Zabaleta, hay entrevistas en inglés y en español, en radio canadiense, en radio mexicana, en periódicos, en televisión, donde he hablado de mi relación artística y laboral con la compañía que me contrató. Esta compañía es multinacional y en la planta donde yo llegué a trabajar, se dedican a procesar carne de puerco. Es una planta procesadora de carne de puerco. En esa planta, cuando yo llegué en 2002, se mataban 7.000 puercos cada 24 horas. Cuando yo dejé de trabajar ahí, se mataban 15.000 aproximadamente. Después, se empezaron a matar más de 20.000 puercos cada 24 horas. ¡20.000! ¡Gracias! ¡Gracias!